Como la semilla lleva nueva vida Ah, en esta primavera una nueva era Lluvia de sol Como una bendición La vida renace a plena luz La primavera ya llegó Todo es así Regreso a la raíz Tiempo de inquieta juventud La primavera ya llegó La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el desierto Un bello jardín Como la semilla lleva nueva vida Ah, en esta primavera una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Ah, en esta primavera una nueva era En el aire En este nuevo universo Hoy se respira libertad La primavera ya llegó La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el desierto Un bello jardín Como la semilla lleva nueva vida Ah, en esta primavera una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Para en esta primavera, una nueva guerra Para en esta primavera La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el desierto un reino latir Como la semilla lleva nueva vida Para en esta primavera, una nueva guerra Como la semilla lleva nueva vida Para en esta primavera, una nueva guerra La tierra negra se vuelve verde 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 La tierra negra se vuelve verde